600 metros cuadrados de oficinas, ludotecas, lugares para la atención tanto de la mujer que ha sufrido violencia de género como para los niños que están en riesgo. Es una política que venimos desarrollando desde el año 2007 en el que asumimos con una decisión de Sergio Massa de trabajar este segmento social tan importante que tiene que ver con la violencia de género, con la niñez. Arrancamos, como decían hoy, con una oficina muy chiquita, con muy poco personal, con 5 personas. Hoy hay 80 trabajadores, profesionales que están al servicio de esta dirección de fortalecimiento familiar y es el municipio de todo el Juegado de San Isidro que más denuncias tiene. Eso habla, no que haya más violencia de género que en otros lugares, sino de una tarea muy árdua que se realiza desde esta dirección. Lo más importante es que les damos un mejor lugar a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia, a los niños y a las niñas. Un ambiente sano, lindo, colorido, cómodo, cálido, para nosotros era muy importante. Pero que además, sabiendo que el equipo de todo el municipio, desde el intendente, tenemos no solamente las agallas para hacerlo, sino además la capacidad, que no es poca cosa. Inaugurando un nuevo edificio, esto muestra el gran compromiso que tiene Tigre con sus mujeres, con sus niños, con sus niñas. Desde acá vamos a estar trabajando con este nuevo edificio y con todo este equipo humano para que todas las mujeres y las niñas y niños de Tigre vivan sin violencia. Lo vemos como una oportunidad enorme para seguir creciendo por las mujeres, los niños y las niñas de Tigre. Hoy contamos con este nuevo edificio, con más de 600 metros. Nuestro desafío hoy fue llegar a esto, que es un hito enorme, pero es la posibilidad de poder seguir creciendo, poder alojar, dar respuesta, contención y acompañamiento cada vez a más mujeres y a más niños y niñas. Una herramienta más, pero fundamentalmente la asistencia, el recurso humano disponible para la atención de las mujeres, de los niños, es lo que más importa acá. Este municipio impulsó la fiscalía especializada en violencia de género y abuso sexual y trata, y también la instalación de dos juzgados de familia que trabajan en colaboración con esta dirección de fortalecimiento familiar.